Y así suena, la cumbia con sabor Ay chiquita de mi vida, no me celes por favor Si porque me voy de fiesta o me voy de reventud Aunque tenga mil amores, suyo es mi corazón Chiquitita de mi vida, no te enojes por favor No me celes mamacita, no te enojes por favor Si porque me voy de fiesta o me voy de reventud Si tú sabes que te quiero, vives de mi corazón Chiquitita de mi vida, no te enojes por favor Y para el amigo, su lidero, Sergio Rodríguez Chiquitita de mi vida, no te enojes por favor Y para el amigo, su lidero, Sergio Rodríguez Chiquitita de mi vida, no te enojes por favor Ay chiquita de mi vida, no me celes por favor Si porque me voy de fiesta o me voy de reventud Aunque tenga mil amores, suyo es mi corazón Chiquitita de mi vida, no te enojes por favor No me celes mamacita, no te enojes por favor Porque me voy de fiesta o me voy de reventud Si tú sabes que te quiero, vives de mi corazón Chiquitita de mi vida, no te enojes por favor Chiquitita de mi vida, no te enojes por favor Chiquitita de mi vida, no te enojes por favor